Hoy, aprovechando que estamos en el monte, vamos a hacer un vídeo algo diferente, y es que teníamos la necesidad de reflexionar sobre ciertos tratamientos capilares y queríamos compartirla contigo. A ver, ¿qué opinas tú al respecto? Desde que el ser humano empezó a organizarse en comunidades, al principio pequeñas pero poco a poco más grandes, aparecieron las primeras personas que tenían la misión de tratar y de curar las dolencias de los otros miembros del clan o de la comunidad. De este modo, aparecieron los primeros médicos quienes hacían lo que podían con los recursos de los que disponían. En esta búsqueda de soluciones para las diferentes enfermedades, estos primeros médicos, lógicamente, buscaron a su alrededor cosas que pudieran ayudar a los enfermos. Así, descubrieron que diferentes plantas tenían diferentes efectos en la salud de las personas, y esto fue así en todos los rincones de la Tierra. En África, en el mundo oriental, en América o en Europa, los médicos aprovechaban las plantas para hacer sus primeros remedios. Con el paso de los años y de los siglos y de los milenios, este conocimiento se fue transmitiendo de generación en generación, añadiendo más y más experiencia a los diferentes tratamientos. Cuando una planta no funcionaba, simplemente se abandonaba. Y cuando una planta se veía que tenía efectos beneficiosos, se seguían utilizando durante generaciones. Podríamos decir que era una medicina basada claramente en la experiencia. De este modo, fueron apareciendo las diferentes civilizaciones en los diferentes continentes, y este conocimiento se fue oficializando y perfeccionando. Empezaron a aparecer las primeras escuelas y facultades de medicina, donde la botánica, que había demostrado su eficacia, tenía un papel fundamental. Y esto persiste así durante siglos, pero todo empieza a cambiar a partir del siglo XVIII con la Revolución Industrial. En este momento se produjo un auge en muchos ámbitos científicos, y la investigación química también avanzó de manera indiscutible. Como consecuencia de ello, se consiguieron aislar algunos principios activos de las diferentes plantas, como por ejemplo la morfina obtenida a partir del opio, o a dormidera en 1805. Así, durante el siglo XIX, empiezan a aparecer las primeras empresas farmacéuticas, como Merck y Bayer, que se consolidan como las pioneras en la producción de fármacos a gran escala. De este modo, las diferentes empresas se encargaban de extraer el contenido de las plantas de manera mucho más controlada y cada vez más perfeccionada con las dosis necesarias para cada situación en particular. Por ejemplo, el ácido acetilsaricílico se extrae de la corteza del sauce, la morfina y la codeína se obtienen de la adormidera, la digoxina, que se da para el corazón, se extrae de la dedalera, y algunos quimioterápicos como la vincristina o la vimblastina se extraen de una planta conocida como la vinca, así como el taxol, otro quimioterápico, que se extrae del tejo, y así con muchísimos y muchísimos medicamentos. Y es aquí donde aparece el punto clave. En este momento, las facultades de medicina, que hasta entonces había sido una fuente de conocimiento en botánica y en botánica aplicada a la curación, abandonan para siempre este conocimiento en beneficio de los nuevos tratamientos ofrecidos por la industria farmacéutica. Para que te hagas una idea, en nuestro plan de estudio, durante seis años que dura la carrera, con más de 100 asignaturas y más de 500 créditos, que serían una cosa así como 5.000 horas lectivas, no tuvimos ni una sola hora relacionada con los tratamientos con plantas. De este modo, los médicos nos convertimos en unos absolutos ignorantes de la fitoterapia y de las propiedades de las plantas, y renegamos de este conocimiento ancestral de siglos y siglos, asumiendo que solamente los medicamentos sintéticos podrían ser útiles en el tratamiento de las enfermedades. ¿Y qué pasa cuando alguien desconoce las plantas? Pues normalmente, el desconocimiento nos genera miedo e inseguridad, y este miedo e inseguridad nos lleva a defendernos. Si un médico que está listo y que ha estudiado durante tantos años, que después ha hecho el doctorado, que ha publicado en las mejores revistas del mundo, que va a congresos, que tiene el reconocimiento de sus compañeros, etcétera, etcétera, es un ignorante en algún campo de conocimiento, lo más probable es que intente ridiculizarlo o desprestigiarlo. Esto es algo humano. Por ejemplo, distintas plantas, como el romero, han demostrado ser eficaces para el tratamiento de la alopecia androgenética, pero jamás un médico te recetará saupalmeto o aceite de menta. Normalmente, siempre preferimos recetar finasteride, dutasteride, minoxidil, bicalutamida, etcétera, etcétera, porque es lo que conocemos y es lo que tenemos ensayos clínicos y es lo que realmente hemos estudiado. Y esto es así. No quiero decir que sea ni bueno ni malo. No estoy haciendo ningún juicio de valor. Simplemente que es así. Afortunadamente, el conocimiento de los tratamientos con plantas en general y de los tratamientos capilares en particular, aunque los médicos renunciásemos a él, no desapareció completamente. Este conocimiento, de alguna manera, persistió, aunque fuera muy relegado al ámbito popular y visto como algo casi folclórico. Se mantuvo lo que jocosamente se conoce como los remedios de la abuela quedando fuera de los estudios científicos y de la posibilidad de desarrollo. Sin embargo, en los últimos años estamos asistiendo a un cambio claro en esta tendencia. Si uno hace una búsqueda en la base de datos de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos con los términos Hair Loss Natural Treatment, es decir, tratamiento natural de la caída del cabello, el número de artículos científicos a este respecto se ha visto incrementado exponencialmente desde principios de los años 2000. Esto nos da una muestra indirecta del interés que los tratamientos naturales de la alopecia están despertando en todo el mundo científico. Puede que el péndulo haya llegado ya a un punto máximo de desprestigio de lo natural y estemos ahora asistiendo a un resurgir de este conocimiento. ¿Pero quiere esto decir que la medicina basada en las plantas es la solución para todos nuestros males? Pues evidentemente que no. Sería muy necio pensar que los medicamentos sintéticos son malos y que las plantas son buenas, aunque también sería muy necio pensar lo contrario. La industria farmacéutica ha hecho muchísimo por el tratamiento de la alopecia. Esto es indiscutible. ¿Pero significa esto que haya que abandonar los tratamientos basados en plantas que también se ha demostrado y que está cada vez más claro que son beneficiosos? Probablemente la clave esté en encontrar un equilibrio, combinar lo mejor de ambos abordajes para ofrecer al paciente un tratamiento integral adaptado a sus necesidades, sea este sintético o sea natural. Pero después de todo este rollo, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué opinas al respecto?